¿Qué reflexión te deja como dirigente lo de Nicolás Leos, lo de Juan Ángel Naput a nivel nacional y a nivel mundial de todo lo ocurrido últimamente? La verdad que es triste, es triste ver a dos dirigentes en la situación que están. La verdad que yo les puedo decir que tanto Nicolás Leos como Juan Ángel son amigos, o sea, son amigos míos. Entonces es muy difícil catalogarle a cada uno, ni tampoco opinar al respecto porque desconozco los detalles de eso. Juan Ángel, mientras estuvo en la presidencia de la nación, se ha portado como un caballero con nacional. Ni qué decir, en la copa donde la verdad que yo me encontraba solo, solo contra el mundo, prácticamente contra la confederación porque todos sabíamos lo que se estaba haciendo, sabiendo que Figueiredo se reunía con uno que con otro y Juan Ángel pudo nivelar por lo menos esa fuerza que tenían, perdían de todos los equipos que nos hemos enfrentado, ¿verdad? Entonces esas son cosas que yo no me voy a olvidar y que valoré mucho y siempre fui muy agradecido con él con relación a eso. Gracias.